Hola, muy buenos días. Mi nombre es Claudia María Ramírez Culebro. Soy la directora académica del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de las Américas Puebla. La pedagogía tiene que ver directamente con la educación. Un pedagogo puede desarrollarse en la educación formal y educación no formal. En la formal estamos hablando del ámbito escolar, todos los niveles educativos, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad o posgrado. Y en el ámbito no formal, en empresas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos, centros de investigación, asesoría, consultoría, despachos, de manera personal. Su función es muy importante a nivel social. Es una ciencia social. Y la importancia es tal que la Organización de las Naciones Unidas, a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible desde el año 2000, marca la educación de calidad para todos como uno de sus objetivos principales. La licenciatura en pedagogía que ofrecemos en la Universidad de las Américas Puebla se distingue de otras universidades por diversos factores. La licenciatura está formada por educación formal y educación no formal, pero a través de cada uno de estos ámbitos, cuando los estudiantes ven cada uno de estos ámbitos, ellos están en contacto directo con la realidad, con el campo laboral. Desde los primeros semestres, en las diversas materias que ellos cursan, los profesores los envían a escuelas, a empresas, a organizaciones no gubernamentales, a gobierno, a despachos, a centros de investigación, donde pueden identificar problemas, proponer soluciones, aplicar estas soluciones y evaluar si realmente la solución fue funcional y adecuada al problema identificado. Estamos certificados por Acesiso a nivel nacional, que esta es una acreditadora muy importante que permite evaluar todos los procesos que llevamos a cabo en la licenciatura y a nivel institucional por otra acreditadora internacional que se llama SAC-COC, que también nos permite ofrecerle a los alumnos un título que tiene validez en los Estados Unidos cuando egresan de la licenciatura. Una persona que egresa, o un estudiante que egresa de la licenciatura en pedagogía puede insertarse en el ámbito laboral de manera primeramente social, después en otros contextos culturales, incluso económicos. Pues invitar a todos los estudiantes, a todos los chicos y chicas que estén interesados en esta labor social, en mejorar su entorno, a que vengan a conocer la licenciatura en pedagogía a la Universidad de las Américas Puebla, a que conozcan nuestro campus, a que conozcan nuestras instalaciones y nuestro plan de estudios. ¡Bienvenido sea!